Vaya agencia 7 de noviembre, 2 millones 18 mil 90 00 consumir pistaches puede reducir la respuesta del cuerpo a situaciones estresantes de la vida cotidiana. Así lo reveló un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania. El estrés resulta altamente dañino para el organismo, al provocar migraña, desacelerar el metabolismo e incluso alterar los genes. El estudio, liderado por C.L.A.G. West, profesor en ciencias nutricionales, analizó los efectos del pistache en personas con diabetes tipo 2. Estos pacientes que por lo demás están sanos fueron divididos en dos grupos, y se les suministró a una dieta igual de saludable, aunque en una de ellas se incluyó una porción diaria de pistaches, la mitad salados y la otra naturales. Tras cuatro semanas de seguir este plan nutricional, ambos grupos fueron sometidos dos pruebas estandarizadas de estrés, un problema de aritmética que debían resolver un reto que consistía en meter una mano en agua gélida por dos minutos, lo que en la mayoría de las personas provoca una respuesta de constricción vascular. Mientras realizaban estos ejercicios, a los participantes les hicieron pruebas de sangre para medir su resistencia vascular periférica y su presión arterial. Mientras realizaban estos ejercicios, a los participantes les hicieron pruebas de sangre para medir su resistencia.